... ...encima de la mesa las cifras que verdaderamente interesan a los ciudadanos de Linares. No cifras maquilladas, no cifras que se ocultan maliciosamente y como viene haciendo el equipo de Gobierno Socialista año tras año cuando se habla de presupuestos, de liquidación de presupuestos y de cuentas generales del Ayuntamiento. Porque el presupuesto, el ejercicio del 2015, no fue ni equilibrado, ni ajustado, ni permitió reducir deuda. El concejal delegado de Hacienda, el señor Moya, se jasta y se vanagloria y se pone medallas diciendo que su presupuesto es precisamente equilibrado, ajustado y que ha permitido reducir deuda al Ayuntamiento de Linares. No es cierto, señor Moya. Está usted faltando a la verdad, ocultando cifras y maquillándolas en algunos casos. No es equilibrado un presupuesto que presenta unos ingresos de 44,6 millones de euros y presenta unos gastos de 47,5 millones de euros. De entrada, ya estamos hablando de un desequilibrio presupuestario de 2,9 millones de euros. No es ajustado un presupuesto que presenta un resultado con un remanente de tesorería negativo en menos 11 millones de euros. Resultado, que dicho sea de paso, no lo digo yo, lo dice el interventor en la página 24 de su informe. En esta página dice el interventor que este resultado del presupuesto del 2015 incumple el plan de saneamiento del año 2008-2017 aprobado por el Ayuntamiento de Linares y va a obligar a este Ayuntamiento a adoptar una de las tres medidas o subir los impuestos por importe de 11 millones de euros en el próximo ejercicio presupuestario o reducir los gastos por importe de 11 millones de euros en el próximo ejercicio presupuestario o formalizar una operación de crédito por importe de 11 millones de euros en el próximo ejercicio presupuestario. Y tampoco es cierto que la liquidación presente unas cuentas y pueda decir el señor Moya y Jastarse y vanagloriarse de que ha permitido reducir deudas al Ayuntamiento. Tampoco es cierto. Y no lo digo yo, lo vuelve a decir el interventor en su informe y en más lo dice el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que en su página web a la que podéis acceder cualquier ciudadano de España y del extranjero y del mundo, en esa página cifra la deuda viva del Ayuntamiento de Linares en 28,9 millones. Ni decía yo la verdad que yo decía 28 millones, y son 28,9, casi 29 millones de euros de deuda viva del Ayuntamiento de Linares, ni son los 20 de los que habla el señor Moya. Y es más, si analizamos esa deuda de este año 2015 con la del año 2014, que fue de 28,3 millones de euros, resulta que también incrementamos la deuda del Ayuntamiento en 600.000 euros. Está faltando, la verdad, el señor Moya. Podríamos calificar a la vista de esas grandes cifras generales que la política económica y la gestión llevada a cabo por el equipo de gobierno socialista es nefasta. Es nefasta. Desde el Partido Popular creemos, y lo tenemos muy claro, que la mejor política social es la del pleno empleo. Y para ello es necesario que se adopten medidas que incrementen la inversión para generar confianza en el ciudadano, confianza en el empresario y generar con ello empleo y riqueza. Y sin embargo, el Ayuntamiento de Linares, gobernado por el Partido Socialista, año tras año, viene haciendo lo contrario de lo que debe hacer. Se limita, cuando un gasto como el que os voy a mostrar aquí, por importe total de 47,5 millones de euros, se limita el Partido Socialista a hacer más de lo mismo. Así nos está llevando a la ruina que padece y sufre Linares. El importe total al que asciende el gasto improductivo son 34,5 millones, de un total de 47,5. ¿Qué es lo que queda para inversiones en Linares? ¿Qué es lo que queda para que el ciudadano de Linares vea que su impuesto, su esfuerzo y la presión fiscal que soporta se traduce en una mejora de los servicios, en mayores y mejores infraestructuras, en generación de empleo y en generación de riqueza? Es gasto improductivo cuando hablo, por ejemplo, de partidas como la de pasivos financieros, la de personal, la de bienes y servicios, que en el cómputo total asciende a 34,5 millones de euros. Y centrándonos en lo que son las inversiones reales, como he dicho antes, de ese gasto que no produce nada, ¿qué le queda al ayuntamiento o qué dedica el ayuntamiento para inversiones? De recursos propios, apenas 2,5 millones de euros. El resto, hasta un total de 8,5 millones, son ingresos o transferencias recibidas de otras administraciones. En este caso lo podéis ver bien claro. Si el gasto total del ayuntamiento en el ejercicio 2015 supuso un total de 47,5 millones de euros, fijar el pedacito que han dedicado a inversiones reales, a infraestructuras, a obras en la ciudad de Linares, en la calle, que el ciudadano puede disfrutar y que suponga un atractivo para empresarios de Linares y de fuera de Linares. Pero lo que ya me permite, o nos permite en este caso al Partido Popular, en cuyo nombre hablo, de calificar la gestión económica y la política llevada a cabo por el equipo de gobierno socialista y nuestro concejal de Hacienda, el señor Luis Moya, es calificar de vergonzosa y de bochornosa una cifra como esta. Si un ayuntamiento recauda por cada habitante de Linares al año un total de 819 de euros, la inversión que dedica el ayuntamiento de Linares a cada habitante al año es de solo 149,59 euros. O sea, yo como ciudadana de a pie, gracias a ser un habitante de Linares, el ayuntamiento, tanto de transferencia de otras administraciones como de los impuestos que podemos pagar cualquiera, recauda 819 y destina a inversiones que va a beneficiar y de las que podrá disfrutar el ciudadano apenas 150 euros. No llega a esa cifra. El esfuerzo inversor que está realizando el ayuntamiento de Linares es del 18,80% y se jasta el señor Moya de que el ayuntamiento de Linares es de los que más invierte en la provincia. Yo, por último, decir que después de todo esto, sí, le exigimos desde el Partido Popular de Linares al concejal de Hacienda, en este caso, que es el responsable de la gestión y de la política económica llevada a cabo, le exigimos más sinceridad con los ciudadanos de Linares. Que no vuelva a maquillar el año que viene las cifras. Que no vuelva a ocultar las que no le interesa. Le pedimos también más responsabilidad y más seriedad. Esta situación es como una pescadilla que se muerde la cola. Si nos limitamos a mantener año tras año la misma tónica, llegará un momento en que Linares se hunda. Y vamos camino de ello. Entonces, la única forma es, como hizo en este caso el Partido Popular, en el presupuesto del 2016, que presentó enmiendas que podían empezar o podían suponer un primer paso en ese sentido. Cuando presentábamos enmiendas al presupuesto del 2016, para la creación de un plan de desarrollo y suelo industrial, para una serie de medidas que suponían un primer paso en ese camino. No el limitarnos a mantener lo que ya está y a lo que tenemos. Y ya está. Entonces, por eso calificamos su gestión de nefasta, de bochornosa y de poco productiva y poco trascendental, importante para los intereses de Linares, porque es nada de nada. Tenemos lo mismo de todos los años.